Pregunta si la amo, dice ser sincero, no lo puedo apasionar, solo pienso en dinero Pero te lo prometo, voy a hacer historias, aunque me odien van a tenerme en sus memorias No me mientas Emma y mírame a los ojos, estás arrebatado porque los tienes rojos Y me amas a decir fuck, tú sabes no te miento, pero te me encojonas si te digo lo que siento Mira la luna que como tus ojos está brillando, y no me vuelvas a decir que en ti no me paso pensando Que si me olvido de ti siempre es que grabo, pero tengo que ser millonario pa' seguir haciendo chavo Y darte lo que necesitas y lo que te mereces, soñé con una como tú cuando cumplí los trances En la escuela era la maestra y yo era el jefe, pero en la prueba del amor siempre he sacado a jefe Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi mata Como si bregara con sustancia controlada estoy enfocado, el amor me busca y ella es preocupada Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi mata Como si bregara con sustancia controlada estoy enfocado, el amor me busca y ella es preocupada La verdad tu eres pero las mentiras saben últimamente temo el programa confiando en los pana y en la nena Por eso con Cristina mato las penas, si el me lo separa soy tu pirata y tu mi sirena No se si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda Y como atender la tienda si la plata pa' la renta Te amo pero ni dismal ni disco a la venta, no se si tu comprendas No se si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda Y como atender la tienda si la plata pa' la renta Te amo pero ni dismal ni disco a la venta, no se si tu comprendas Hasta que se acabe el mundo tu y yo gritimeando Dog life, el moto y yo lo gritando Veo ni vez que yo ni tu Soy real, un bandido, no tu príncipe azul What if I die, if I die at night, I'll be rollin' airplanes Fuck with me on this flight, I remember when she said Fuckin' miss your time, got ambition in my veins My money on my mind Esta relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas, estoy fuga'o El amor me busque y ella preocupa'o Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas, estoy fuga'o El amor me busque y ella preocupa'o El amor me busque y ella preocupa'o La música de la gente El amor me busque y ella preocupa'o Gracias por ver el video